yeeeee yie yek Marshall gay estoyendo en uno de gameplay co crack Hola 게 pasa que susto Tu vas pero estamos en Halloween y tu indifrazo en la skin de mike clara Hola victor Que hace victor pasa estoy normal ¿Cómo que normal? Estás .exe ¿En serio? A ver Que no tengo ningún espejo Y doy miedo ¡Mirate en mis ojos! ¡Tengo sangre! ¡Tienes sangre en todo el cuerpo! ¡Tengo miedo! Bueno, bueno chicos ¡A la medicina! ¡No, al fuego, al fuego! ¡Oye, oye, oye, mondombo! ¡Mira cuántos muertos! Publicidad patrocinada por Invictor ¿No serán los muertos que ha hecho Invictor En su canal secundario de Free Fire Que tenéis en la descripción, ¿no? ¡Es verdad! ¡Y se pueden suscribir! ¡Sí! ¡Y darle a la campanita! Y darle a la campanita Y también estará en un comentario Porque... ¡Uuuh! 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 ¡Fin de la publicidad! Bueno, pues nada chicos Hoy hemos venido, como estáis viendo A un buen tour de Halloween Porque ¿sabéis qué? Hoy es Halloween Hoy es Halloween ¡Sí señor! Hoy es Halloween ¿Qué os parece? ¡Eh! ¡Un pollo! ¡Eh! ¡Déjalo! 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 ¡No! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Me voy a comer! ¡Adiós! ¡Estoy muy malvado hoy! ¿Qué hacemos aquí? Hoy vamos a construir Algo que nos encante de Halloween Lo que más nos aterre Por ejemplo ¿Aterre? ¡Muy! ¿A mí sabéis qué es lo que más me aterra? ¿Qué te aterra? A mí me aterra muchísimo Los payasos en la oscuridad Por ejemplo ¿Y a ti, Mondongo? A mí las calabazas Es que no me las puedo comer ¡Ah! ¡Ah! ¡De la energía! ¿Y a ti, Víctor? A mí me aterra tu cara ¡Ya! ¡Déjame ya, tonto! ¡Claro! Y la de mayo No, ¿eh? Con el pelo azul ese tan feo Que se ha puesto ¡Eh! Que le queda bien Pues tenemos, chicos El tiempo justo y necesario Diez minutos Para grabar Este pedazo de construcción ¿No? ¿Eh? ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué te pasa, Mondongo? ¿O para construir? Para grabar la construcción Mientras construimos Lo que grabamos Ah, vale, vale Entonces, entonces sí ¿Vale, Víctor? ¿Pero es secreto o no? ¿Usted puede decir lo que voy a hacer? Eh, no, no Es secreto Es secreto Hay que hacerlo en secreto ¿Vale, chicos? Tenemos el tiempo justo y necesario Mondongo Tú vas en esta ¿Vale? Que Mondongo está aquí conmigo No se va A la tierra de alma A la tierra de alma A la tierra de alma, Mondongo Venga Ah, para mí este Y empezamos en 3 2 1 Tiempo, 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 tiempo Venga Mondongo, ponte a construir ¿Qué pasa? Quería ver qué construías Que tengo que hacer este muro más grande Porque es que mi construcción Va a ser tan épica Que no quiero que veas nada Ah, bueno Pues hazte el muro más grande Hazte el muro más grande entonces El muro ¡Hala! ¿Qué has hecho? ¡Hala! El muro Madre mía Eso es un muro Eso es un super muro Pero que Mondongo, vete a construir Todo lo tuyo, pesao Ah, vale, vale, vale Ya voy, ya voy ¿Qué pasa? ¿Que los monstruos No os enseñan las normas o qué? No, no, no No os enseñan modales En la escuela de monstruos Pa' tontos ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, venga! Lo que le ha dicho, eh ¿Qué pasa? ¿Aquí es todo gratuito o qué? Sí, ¿verdad? Y está construyendo aquí Todo en rojo Pero Pero ¿Qué pesao, Mondongo? No, tío, vete Ya pesao, asqueroso Ya me voy, ya me voy Dios, no solamente Oye, da igual Va a perder, Rius Va a perder No te preocupes Sí, ya lo sé yo Que va a perder Sí, ¿por qué? Pues porque no empiezan a construir Vas a perder Claro, si no empiezan a construir No te va a dar tiempo En el tiempo suficiente Y necesario Para construir En construir tu construcción Que son 10 minutos No, ¿quién te ha dicho que son 10 minutos? Sí, eso lo son Lo has dicho tú Ya, pero eso no quiere decir Que yo a lo mejor a cambio de opinión Y te digo que son dos Yo quiero una pista de lo que estáis haciendo Vale, una pista de lo que estoy haciendo ¿Te lo digo? ¿Qué? Es para no hacer lo mismo Te aseguro que no vamos a hacer lo mismo, Víctor Te lo aseguro ¿Qué? No hagas a Mayo, eh Que no da miedo No, Mayo no da miedo Justamente eso no es lo que no da miedo No, no, no da miedo, ¿no? A mí no me cabe Lo que estoy haciendo es más épico que lo tuyo Un, dos, tres, cuatro Oye, ¿sabes cómo hacer café en grande? Eh, ¿café? ¿Para qué? ¿Café? ¿Lava? Ay, qué raro Uh, ¿café? ¿No nos habrán dado una pista por ahí? ¿No? ¿No? ¿Yo no? ¿Qué podría ser? ¿Café? ¿Trollino? No, porque no da miedo Tiene que dar miedo Es verdad Trollino no da miedo Entonces que podemos Bueno, Trollino depende Cuando está enfadao Ojo, eh Cuando Trollino está enfadao Cuando Trollino es enfadao Da un susto que flipas, eh Pero no lo hago enfadao Que últimamente se porta bien Ah, pero lo estás haciendo entonces a Trollino Que no Se te ha escapado un poco, eh Se acaba de decir Vale, vale, vale Uy, tengo aquí hueco Ahora para... Ahí estamos Ahora sí que hay hueco Ahí tengo Hombre, sí tengo hueco ahora para eso Oye, pues yo tengo ya la mitad de mi personaje terminado Bueno, Mondongo, ¿tú cómo vas? ¿Qué te queda, Mondongo? Pues yo... Terminado Pollo, pues yo soy yo Pollo he terminado ¿Tú has terminado ya, Víctor? Yo no Pero estoy a punto Y listo, yo creo que ya estoy Tiempo, tiempo Por mi tiempo, tiempo, tiempo ¿En serio? ¿Qué no? Tiempo 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 Ya era hora Ya era hora Tiempo 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 No vale Tiempo No han pasado ni dos minutos ¿Cómo que no? Pero llevamos aquí una hora y media construyendo por lo menos ¿Qué va? Ya era hora Que hay que terminar Venga, vale ¿Por cuál queréis que empecemos? ¿Empecemos con la de Mondongo? Sí, sí, sí La de Mondongo ¡Oh! Venga, a ver, Mondongo ¡Holo! 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 Esto es lo que te da Lo que te da a Timba ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es que no le gusta a Timba, Ryu ¡Aaah! ¡Hala, porque me mata, Mondongo! ¡Porque me mata! ¡Por tanto! Quiero matarte, Mondongo ¡Sí, matalo, 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 matalo! ¡No! ¡Muy bien! ¡Oye, Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Qué destrucción! Víctor, le damos un bocado a la calabaza que hay dentro A ver, va A ver ¡Nyam! 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 ¡Un bocado o un beso! ¡Qué lealtad! ¡Está vacía, por dentro! ¡Está hueca como las calabazas, de verdad! ¡Anda, venid! ¡Vamora a ver el mío! ¡Mirad el mío! ¡Olé! ¡Molo! ¡Es un pachacho! ¡Vaya pachacho! ¡Es el Joker! ¡El de la nueva película! ¿Y por qué tiene los labios que parece que se haya puesto voto? Porque tiene los labios en plan sonriendo como sonríe él y se ríe ¡Qué miedo! Vale, para de reír ¡Sí! Pero esto te da miedo a ti y a mí me da gracia A mí me da mucho susto el Joker ¿Nos da susto el Joker a vosotros? No, yo pensaba que ibas a poner a Riumba ¡Qué pesado! ¡Que el Riumba no da miedo! Ah, pensaba que ibas a decir que el Riumba no es real ¡Que así es real! ¡Qué pesado sois! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya podemos ir! ¡A ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Uy! ¡Bienvenidos al Rolino.exe! ¡Y además! ¡Joder! ¡Cómo mola! ¡Se está tomando una taza de lava! ¡Es café hirviendo! ¡Sí, sí! ¡Es café calentito! ¡Mira, mira! ¡Capé calentito! ¡Métete, Mondongo! ¡Olé! ¡Choff! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Ay, se ha muerto! ¡Vaya, por Dios! ¡Ay, otra cosa! ¡Hay una cosa muy especial! ¿Y es que el Rolino.exe? ¿Sabes que no comparte la comida? ¿Verdad? ¿No? Pues mira, yo me quedo con su café. Mira, mira, mira. Ábrela. Opéralo, opéralo. Vamos. Bisturí, por favor, señor Mondongo. ¡Tama! Muchas gracias, Mondongo. ¡Ey, está lleno de pollos! ¡Toscos! ¡Ah, come pollos! ¡Mira, mira! ¡Pollos! ¡Pollos! ¡No lo matéis! ¡Pollos! ¡Oh! ¡Me cago a los pollos! Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. ¡No! ¡Por qué otra vez! ¡Otra vez! ¡Por tonto! Bueno, ya sabéis, chicos, que para votar lo hacemos de la siguiente forma. Con un punto votamos con el rojo y con dos puntos el verde, ¿vale? Vale. El que más puntos... Mike. ¿Qué? He venido a puntuar. Pero que Mike no la sí. No es Mike de verdad. ¡Venga, vale, va! Por mentirosos le toca a él. Por mentirosos le toca a ti votar primero. Venga, va. ¿Sí? Sí. Pues yo me voto. Que no te... Que no te... Ah, vale, vale, vale. ¡Ah, me ha votado a mí, es verdad! ¡Pollos! ¡Pollos ahí! ¡Pollos ahí! ¡No, no vale! ¡Pollos, polos, polos! ¡No! ¡Vale! ¡Me he equivocado el Ana! ¡Me he equivocado el Ana! ¡Ay! ¡Sí! ¡Soy de Antónico! ¡Lo siento! ¡Qué tonto eres! ¡Yo quiero, yo quiero ahora mentirosos! ¡No, yo, yo, yo primero! Que si no me parece trompa. ¡Vale, venga, Vitor, tú primero! ¿Aquemos un equipo, vale? Venga, vale, vale. Eh, el de Mondongo, como se ha portado también con Rius, y la construcción me gusta tanto, le voy a votar un punto, ¿eh? ¡Olé! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ah, sí, me dice! ¡Ah, pero qué haces! El de Rius, ojo a la lógica, ¿eh? Como el Joker tiene el pelo verde, le voy a votar un verde al Rius. ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Eso no vale! ¡Al ganador Rius! ¡Y ahora yo, chicos! Como tengo equipo con Víctor, ¿vale? Y él... ¡Vas a dar un rojo! Y él ha ganado, porque es que tiene la mejor construcción de todas. Porque mira, está lleno de sangre. Él tiene la mejor construcción de todas, eso es así, ¿vale? Es que he jugado con tus sentimientos, porque si haces equipo conmigo, si te fijas, me vas a dar el verde y voy a ganar yo. Y si le das el rojo a Mondongo, va a perder Mondongo. ¡Claro! Ya, pero ¿sabes lo que voy a hacer, Víctor? ¿Qué? Te voy a dar el verde a Mondongo y aquí el rojo. Y estamos todos empatados. ¡Claro! ¡Rius, que éramos el mismo! Y así lo deciden los suscriptores en los comentarios. No, no, pero por la lógica, mira. Como estamos en empate, gana la calabaza. Así que he ganado yo. ¡Qué mentiroso! ¡Hombre, si te acabas de dar calabaza, sí, Víctor! ¡Te la acaba de dar! ¡No me vengas contando! ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¡Soy el ganador! ¡Calabaza, Dios! ¡Hala a tu casa, Doña Calabaza! ¡Mi calabaza! Yo también quiero explotar, ¿eh? No le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo. ¡No, la miniatura! ¡Venga, no le da tiempo! ¡Adiós! ¡No le da tiempo! ¡No le da tiempo!